¿Estáis tirando aire alguno, eh? Mover, mover un poco la marcadora. Estás tirando aire, Gris. Airea botatzen a la dixara, ondo jarri marcadora. Airea, airea, mugitu pizka bat, eta ya está. Hori da. Venga, horriñak, eh? Vale, amaitu da jokua, amaitu da jarri txupeteak, jarri seguruak. Gris, aquí no ha sido usted, ondo! Aire, oeste. Abajo de precisión. 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 9 9 10